Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de la alimentación de las ninfas carolinas o cacatúas, que es como también se reconoce este tipo de aves en otros países. Sin más, empezamos. Es muy importante que ofrezcamos a nuestras ninfas o cacatúas una alimentación completa, rica y equilibrada ya que de ello dependerá directamente su estado de salud. Con una buena alimentación las ninfas no solo van a estar más bonitas y felices, sino que además vamos a conseguir que estén sanas y fuertes y tengan un sistema inmunológico bien desarrollado para defenderse ante patógenos, con lo que reduciremos muchísimo la posibilidad de que puedan contraer enfermedades y en el caso de que contraigan alguna, puedan superarla con éxito en el menor tiempo posible. Las ninfas en libertad se alimentan principalmente de semillas tanto maduras como frescas, aunque en determinados momentos del año es frecuente ver como además de las semillas, también comen pequeños frutos y bayas para completar su alimentación. Mientras que en el caso de las ninfas en cautividad, su alimentación debe ser controlada y la podemos estructurar en tres pilares básicos que serían la ración seca, la ración blanda y otros suplementos alimenticios sin olvidarnos por supuesto del agua de bebida. Tenemos que tener en cuenta la importancia del agua que tiene a su disposición, la cual no le debe faltar en ningún momento y siempre debe estar limpia y fresca para prevenir la aparición de enfermedades, por lo que lo aconsejable es cambiársela diariamente o en el caso de que no puedas cambiársela una vez al día, hacerlo al menos cada dos días y emplear bebederos adecuados para las ninfas para que puedan tomar el agua fácilmente. Y siguiendo con la comida, como digo la podemos estructurar en tres apartados principales que serían la ración seca, la ración blanda y otro apartado dedicado a otros suplementos alimenticios. Por un lado, cuando hablamos de ración seca, hacemos referencia a la mistura de semillas y al pienso, que uno puede ser sustituto del otro o como en mi caso, recomiendo que se complementen uno con el otro para que la dieta sea más variada y de mayor calidad. La mistura de semillas debe estar bien balanceada en cuanto al porcentaje de semillas ligeras y semillas oleaginosas, ya que de lo contrario, si la proporción de las semillas no es la adecuada, podrían aparecer problemas nutricionales a medio y largo plazo. Por ejemplo, en el caso de que ofrezcamos a nuestras ninfas una mistura con gran cantidad de semillas grasas, que es lo que suele ocurrir con las misturas genéricas para ninfas, ya que los fabricantes añaden muchas más semillas grasas, puesto que son más económicas para ellos y por lo tanto el beneficio y rendimiento que obtienen con la venta es mucho mayor. Este hecho podría provocar en nuestras ninfas daños hepáticos u otros problemas derivados de una dieta demasiado grasa, porque además este tipo de semillas grasas son muy apetecibles para ellas y si las tienen a su disposición preferirán comérselas antes que el resto de semillas. Por ello, lo ideal como digo es que las mixturas además de contener una gran variedad de semillas estén bien balanceadas con semillas ligeras y algunas semillas grasas para prevenir estos problemas. Normalmente, una buena mixtura suele tener alpiste mijo de diferentes tipos, entre ellos mijo rojo, blanco, amarillo o japonés, trigo sarraceno, linaza, avena o cañamón. Y como aporte extra en pequeños comederos y de manera muy puntual podemos ofrecerles pipas ya que les encantan pero en pequeñas cantidades. Por otro lado, encontramos los piensos para ninfas que están elaborados a base de semillas u otros suplementos alimenticios con la finalidad de conseguir un alimento lo más completo posible que cubra las necesidades nutricionales de las ninfas. Hay creadores que optan únicamente por ofrecerle un buen pienso a las ninfas y otros entre los que me incluyo a los que nos gusta ofrecer el pienso junto con las semillas para conseguir así una dieta mucho más variedad de completa. En cuanto a la ración blanda, esto engloba las frutas, verduras e incluso plantas silvestres que podemos encontrar en la naturaleza y que son aptas para aves. Lo ideal sería aportarles frutas, verduras y plantas con bastante frecuencia ya que este tipo de alimentos contienen una gran cantidad de vitaminas y minerales naturales que ayudan a completar su alimentación y que le aportan ese extra de nutrientes que necesita. Normalmente se le suelen dar prácticamente a diario en forma de pequeñas ensaladas ya que así además de ofrecerles una sola vez varios tipos de frutas o verduras que contienen diferentes nutrientes y que se van a complementar unas con otras, les resultarán mucho más apetecibles a nuestras ninfas y estarán entretenidas buscando y seleccionando lo que más les gusta. Pero además, la ventaja de ofrecérselo en ensalada es que podemos añadir otro tipo de alimentos bastante nutritivos de manera puntual como podrían ser el arroz cocido, el cuscús, algo de pasta hervida e incluso pequeñas cantidades de algunas leguminosas como lentejas, garbanzos o judías que ayudarán a estimular sensorialmente a las ninfas. Entre las frutas que más propiedades tienen y que más les gustan a las ninfas encontramos el albaricoque, los arándanos, la cereza, la ciruela, el coco, las frambuesas o las fresas, la granada, el higo, el kiwi, la naranja o la mandarina, la manzana, el melocotón, el paraguayo, la pera, la piña, la uva, el pomelo, el plátano, la sandía o el melón. Eso sí, antes de aportárselas es importante pelarlas o lavarla muy bien y quitar las semillas o huesos que puedan tener ya que pueden contener determinadas sustancias que son tóxicas para las ninfas. En cuanto a las verduras que son comestibles para las ninfas, tenemos la chicoria, el apio, el brócoli, el calabacín, los canónigos, la col, las carolas y la lechuga, los guisantes, las judías verdes, el pepino o las zanahorias. Y por último, en cuanto a las plantas silvestres, las que más les gusta según mi experiencia son las cerrajas, las pamplinas y las verdolagas. Pero también, además de estas plantas silvestres, le podemos aportar otro tipo de plantas comestibles para aves que tienen muchísimas propiedades beneficiosas, siempre teniendo especial cuidado de recolectarlas en un lugar adecuado, libre de contaminación, de posibles pesticidas y de otras sustancias nocivas. Y teniendo en cuenta que antes de ofrecérselas a nuestras ninfas, hay que lavarlas muy bien con abundante agua. Por aquí arriba, en la tarjeta de anotación y debajo en comentarios fijados, voy a dejar el vídeo en el que explicaba el detalle todas estas plantas comestibles para aves para que pueda saber cuáles son y cómo identificarlas fácilmente. Y también, en este apartado de ración blanda, podemos introducir los germinados, que los podemos comprar directamente en el supermercado para consumo personal, o bien los podemos preparar nosotros mismos en casa con determinadas semillas, siempre siguiendo una serie de pautas que favorezcan la correcta germinación y que eviten la proliferación de bacterias y hongos perjudiciales para las ninfas. Por lo que antes de ponerte a elaborar tus mismos germinados, te aconsejo que veas el vídeo del canal en el que explicabas cómo germinar semillas paso a paso de una forma segura y eficaz. Y ya para finalizar esta parte de ración blanda, comentarte que aunque las frutas, verduras y plantas son alimentos frescos con un alto valor nutricional, son un complemento que ayuda a completar la ración seca, que por decirlo de alguna manera, es el pilar principal de la alimentación de las ninfas, por lo que hay que aportárselas con moderación y nunca deben ser sustitutos del pienso de las semillas que componen la ración seca. Por último, tenemos los suplementos alimenticios como son las vitaminas, suplementos de calcio, esnajo, golosinas y otro tipo de alimentos que podemos englobar en esta categoría y que tenemos que aportárselos con moderación. En el caso de las vitaminas o suplementos vitamínicos, se aconseja su uso con previa prescripción y supervisión de un veterinario especialista en Aves, puesto que un exceso de vitaminas podría llegar a provocar problemas de salud en las ninfas, entre ellos enfermedades como la hipervitaminosis que se produce por la ingesta excesiva de determinadas vitaminas. Además, en el caso de bloques de calcio y hueso de jibia, es recomendable que siempre lo tengan a su disposición durante todo el año, tanto machos como hembras y especialmente durante la época de cría, que es cuando aumentan sus necesidades de calcio, principalmente para la correcta formación de los huevos y el desarrollo de los pollitos. Y además, en esta categoría también podemos añadir los snacks, golosinas y otros productos como las barritas de miel, bizcochos o galletas que debemos dar con mucha puntualidad ya que en el exceso podrían resultar perjudiciales, puesto que por lo general este tipo de alimentos suelen ser muy calóricos y presentan unos valores nutricionales relativamente bajos. Por decirlo de alguna manera, es lo que catalogamos las personas como comida basura y es por ello que este tipo de alimentos debemos dárselo con mucha moderación a nuestras ninfas. Y también, dentro de los suplementos, podríamos introducir a las pastas de cría, que no hay que confundirlas con las papillas de cría ya que son dos alimentos totalmente diferentes. Por un lado, la pasta de cría es un preparado elaborado con productos y subproductos de panadería a los cuales se le añaden determinados suplementos vitamínicos y minerales para enriquecerlas y hacerlas mucho más apetecibles para las ninfas. Además, estas pastas son muy beneficiosas durante la época de reproducción ya que favorecen la aparición del celo, la puesta de huevos y el futuro crecimiento de los pollitos. Aunque fuera del periodo de cría, también es recomendable dárselas puntualmente en pequeñas cantidades junto con las ensaladas. Y por otro lado, la papilla es aquel alimento en polvo que se utiliza para la cría manual de aves, es decir, cuando queremos criar nosotros mismos a mano a pollitos de ninfa y que para prepararla hay que mezclarla con agua templada hasta conseguir una textura homogénea similar a la de un yogurt líquido. Si te interesa este tema y quieres, más adelante en el canal hablamos en profundidad sobre cómo debe ser una buena pasta de cría para las ninfas y por supuesto, sobre qué debe tener una buena papilla para criar ninfas papilleras. Antes de finalizar el vídeo, comentarte que es recomendable adaptar la alimentación de las ninfas a cada momento del año, ya que en cada etapa tienen unas necesidades nutricionales diferentes que varían incluso en función de la edad del ave, de su estado corporal o de su condición física, por lo que sería interesante contar con el asesoramiento de algún profesional con experiencia en estas adorables citácidas o con un veterinario especialista en exóticos que pueda orientarte en caso de duda. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo con tus compañeros por tus redes sociales para que también les pueda servir esta información. Si aún no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas gratis para que puedas recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante y como siempre te espero en el próximo vídeo.